Estimado visitante, para estar siempre informado de los nuevos videos te recomendamos que después de suscribirte, actives las notificaciones, para que cada vez que subamos un nuevo video, YouTube te lo notifique inmediatamente. Sigamos con el video. ¿Sufres de dolor en las articulaciones? Alivia tus articulaciones con estos remedios naturales, te sorprenderán lo que pueden hacer por ti. Hola y bienvenido a un nuevo video. Son muchas las causas por las cuales podemos sufrir un dolor articular, por ejemplo, puede ser un mal movimiento que ejecutemos, una enfermedad crónica o por mantener una postura demasiado tiempo. Sin embargo, podemos combatir los dolores articulares con la ayuda de remedios naturales, los cuales son muy efectivos. En este video te quiero presentar algunos remedios naturales para combatir ese dolor en las articulaciones. Veamos que necesitarás. Toma nota. Con la ayuda de plantas y hierbas medicinales podemos reducir el dolor y la inflamación en las articulaciones, por supuesto mejorando la movilidad y el desgaste de estas. Las infusiones o decociones de las siguientes hierbas te ayudarán a sentirte mejor. Veamos cuáles son. La infusión de romero. La infusión de romero permite reducir enormemente el desgaste de los cartílagos en pacientes que sufren de artrosis. Simplemente añade esta hierba aromática en tus alimentos o prepara un té con una cucharadita de esta planta seca y una taza de agua hirviendo. Podrás combatir los dolores articulares. Se recomienda consumir 3 tazas al día. La ortiga. La ortiga posee propiedades diuréticas, las cuales nos ayudan a eliminar el exceso de líquidos que se acumulan en las articulaciones inflamadas. Para aprovechar estas cualidades es necesario que consumas hasta 3 tazas de té al día. Simplemente prepara una cucharadita de ortiga por cada cuarto de litro de agua. Pon a hervir este preparado y luego retiras del fuego y déjalo reposar por unos 10 minutos y luego cuela. Es un excelente remedio en contra de los dolores articulares. El jengibre. El jengibre es otro remedio muy conocido para disminuir los dolores en las articulaciones y también para desinflamarlas. Solo raya un poco de la raíz del jengibre y espársela sobre tus ensaladas u otro tipo de alimento. También puedes encontrarlo en polvo o puedes preparar un té utilizando una cucharadita de raíz seca de jengibre en una taza de agua hirviendo. Déjala reposar por unos 10 minutos y estará listo para beber. El aceite de hígado de bacalao. El aceite de hígado de bacalao es fácil de encontrar en toda tienda naturista y dietéticas. Se recomienda consumir 3 porciones de aceite de bacalao a la semana. Haciendo esto estarás preveniendo enfermedades inflamatorias de las articulaciones como por ejemplo la artritis. El té verde. Es conocido en su mayoría por ser un poderoso antioxidante. También posee propiedades que ayudan a reducir la acumulación de líquidos y las grasas en el organismo. Si sufre de dolor en las articulaciones debido al sobrepeso, la infusión o té verde es un remedio excelente. Posee polifenodes que reducen el daño en los cartílagos. La linaza. Las semillas de lino o conocidas mayormente como linaza es un remedio natural muy potente para el dolor de las articulaciones. Debido a que posee una enorme cantidad de ácidos grasos omega 3. La mora. Ya sea consumiendo el jugo de moras o consumiendo su fruto directamente, te ayudará a combatir los dolores articulares. Ya que posee propiedades antiinflamatorias naturales. El mejor fruto son los rojos. Son muy conocidos para combatir los dolores desde hace muchos años. La manzanilla. El té de manzanilla es un relajante, tanto para los músculos como para las articulaciones. La manzanilla te ayuda a reducir el dolor y la hinchazón de manera tópica. Solo coloca unas cuantas gotas de aceite esencial de manzanilla en la zona afectada. También puedes realizar masajes circulares ejerciéndole un poco de presión. Verás como poco a poco el dolor articular desaparece. El eucalipto. Al igual que la manzanilla, el eucalipto posee propiedades que ayudan a combatir el dolor articular. Siempre de manera externa, el eucalipto es fácil de conseguir en toda tienda naturista. Para este caso utilizaremos su aceite esencial. Disuelve 30 ml de aceite de eucalipto en un litro de agua tibia. Luego, realiza masajes circulares en la zona afectada. Puedes mejorar el efecto mezclando con aceite esencial de romero. Otras recomendaciones que puedes utilizar para los dolores articulares. Uno de los tratamientos mas conocidos para calmar el dolor de las articulaciones es aplicar hielo en la parte afectada. Recuerda envolver el hielo con una toalla para evitar quemaduras. También puedes aplicar calor a través de una almohada térmica o utilizando agua caliente y una toalla. También será efectivo. Recuerda que el ejercicio es importante para reducir los dolores y mejorar la movilidad. Puedes hacer ejercicio como por ejemplo el yoga, pilates o simplemente caminar. Estos ejercicios son efectivos a la hora de combatir los dolores. Muy importante, no debes abusar del ejercicio. Si el ejercicio es muy exigente, no lo practiques. En lugar de encontrar el alivio, podrías lastimarte severamente. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte, es gratis. Aquí están otros videos que pueden interesarte. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!